¿Cuál es tu receta del ahorro? Comprame medicamentos con descuento, pues. Además, uso los puntos para pagar. Usted tiene 5 soles en puntos, señor. Con mis puntos, mi compra me salió casi gratis. Ven a mi parma. ¿O no te gusta ahorrar? ¿Cuál es tu receta del ahorro? Comprame medicamentos con descuento, pues. Además, uso los puntos para pagar. Usted tiene 5 soles en puntos, señor. Con mis puntos, mi compra me salió casi gratis. Ven a mi parma. O no te gusta ahorrar. ¿De acuerdo?